La vibra del universo en las venas. APA. Dejá que fluya. La inspiración existe, pero nos tiene que encontrar trabajando. Pablo Picasso. Cambia a la persona en el espejo y cambiarás al mundo. En APA alentamos y acompañamos ese camino. One Love. Verdadera conciencia de unidad. La vibra del universo en la vida.